Regresé del gimnasio justo ahora 1 de la tarde, 45 minutos Y ya Luis se fue a la oficina Del gimnasio porque... ¡Ay! Alguien me reventó mi maceta Me quebró mi maceta Vean esa maceta que está ahí, se quebró Para mí llevan unas pinches ardillas Porque Valentina no hace eso ¡Qué horror! Es igual, Luis ya se fue al gimnasio Y ya se fue a la oficina del gimnasio Y no tuvimos tiempo de comer allá Porque la espera era larguísima Para preparar la comida para la gente Así que Luis se tuvo que ir Y yo me tuve que venir a mi casa Y tengo que aceptar Que la vida sin Luis no es vida O sea, llego a casa Y tener que buscar qué comer Se me complica el mundo ¿Qué voy a hacer de comer? O sea, Luis hace de comer Luis, de la nada Hace unas cosas bien deliciosas Para comer y a mí se me cierra el mundo No sé ni qué voy a hacer No sé ni qué voy a comer Me voy a hacer una quesadilla Con aguacate Ahí está Y mi proteína Pues va a ser un licuado de proteína Seguramente Y esto van a ser los carbohidratos Que necesito Porque si le chingué bien y bonito En el gimnasio el día de hoy ¡Ah! Le voy a poner jamón de pavo Le chingué bien y bonito En el gimnasio el día de hoy ¡Cañón! ¡Cañón! Pero no tenemos queso ¡Oh! No va a ser Va a ser una quesadilla sin queso Va a ser una quesadilla de aguacate Seguramente Está bien Está bien ¿En serio? ¿Yup? ¿Por qué quería queso? No hay queso ¡Qué horror! Tito No tenemos queso Ni modo Pues sí Y después Tengo que ir a terminar Estoy trabajando Estoy ultimando los detalles Últimos detalles Últimando los últimos detalles Del blog Del Del Ay De la Del podcast Que voy a hacer Y necesito Necesito trabajar en eso Pero obvio que en casa No voy a poder terminar Y estoy debatiéndome Si ir A un café O ir al gimnasio otra vez Pero al gimnasio en la parte de atrás Donde está la piscina Donde está todo ese hermoso Y la sombrilla Es precioso Así de que Ahorita voy a ver A dónde voy Me voy a bañar Y luego decido ¿Sale? Bueno Me voy a hacer algo de comer Y nos vemos en un ratito ¡Shup! Pacos y chamacas Hay que tomar nuestros Electrolitos Todos los días Yo los pongo En mi botella de agua Que me tomo En el transcurso del día Bueno Me tomo como dos de estas Dos Dos o tres de estas Botellas de agua al día Pero en una Le pongo Electrolitos En polvo Le pongo un paquetito Por la botella Y esos son los que Aquí tomamos en casa Estos Yo los compré En el supermercado Que se llama Whole Foods Pero seguramente Los pueden encontrar Aquí en Raley's Que en Safeway Incluso en Amazon La marca no importa Solo busque Electrolitos Si no son muy caros Este es de sabor Pues de ese sabor Híjole Se me están olvidando Las cosas Estoy viejo No, no son blueberries Son Pues de ese sabor De esa fruta Que está ahí Que me pasa Tome Electrolitos Sale Bueno Ya mi carro Estaba tan sucio Que parecía un carro De De viuda Le hace falta Una buena lavada Así de que Hoy lo voy a meter A esta máquina Que me encanta Como me lo deja Lo deja limpiecito Es una experiencia Venir a A estos Lugares de limpieza De autos Siempre me emocionan Como niño pequeñito Ven eso Y a veces La espuma Sale de colores Ah si Ahí sale de colores ¿Se fijan? No Creo que para que salga De colores Solo tiene que pagar más No sé Pero me gusta Esto de colores Uy Que emoción Que miedo No Una limpiadita Al auto Algunas personas Dicen que Ay que ruido Dicen que Esto no es recomendado Para los carros Que porque se les compone La pintura Y no sé que tanto Pues yo Desde que lo compré Recuerden que lo compré Nuevecito Siempre lo he traído Y no pasa nada Les pregunté En la agencia Y me dijeron Que Que no pasa Nada Siempre y cuando Fuera un lugar bueno Y pues ese es un buen lugar Así de que Espero de que no pase nada Y ahora Vamos al viento Y sale el aire Por allá sale el aire Para secar el carro Chicos Acá se trabaja Bien y bonito Desde mi nuevo gimnasio Que ya tiene como Tres semanas Que abrió Y es la primera vez Que vengo a trabajar Acá fuera Desde el patio Porque se presta El clima está perfecto Aquí tengo una sombrilla Que ahorita Ya mandé pedir Que me la vinieran a abrir Porque yo no sé Ni cómo hacerle Pero está súper cool O sea Estoy pasándomela muy bien Me ayuda a que No voy a un café Y no tengo la tentación De tomar café Sino algo más saludable Un batido de proteína Con fresitas Y frutos rojos Es lo máximo Miren Se supone que no tengo Que tener cámaras En los gimnasios Porque es ilegal Pero acá tengo mi computadora Sin zapatos Asoleándome un poquito Mi agua por supuesto Y Miren Esta parte de acá Es la orilla Del gimnasio Pero allá hay una Como un jacuzzi Con agua caliente Y así Burbujitas Todo el rollo Luego aquí están Los toboganes Para los niños Y así se llama El gimnasio Ven allá está el nombre Es el Lifetime Athletic Y allá hay tres piscinas Hay una piscina Dos piscinas Tres piscinas No quiero mostrar Tanto la cámara Porque sí se enojan Pero bueno Vamos a arriesgarnos Ven y no hay tanta gente hoy Y adentro de ese edificio Es el gimnasio Pero lo primero Que se ve al entrar Abajo Es otras tres piscinas Adentro Y acá más gente Asoleándose un poquitín Y este de acá Es un baño Y ahí va a ser Ahí están Ahí va Abren un café Y venden cosas Para comer Licuados Y todo eso Así es Estoy súper contento Con mi gimnasio La verdad A trabajar Vean esto delicioso Que me voy a cenar Es una ensalada De algas Verdes Por supuesto Y eso es el aperitivo Antes de que llegue El sushi Ya Esperando a Luis Que llegue Buen apetite Échate algo Mira nomás De esto me pueden dar Todos los días Entra le chiquito Come ¿A ti te gusta eso ¿Verdad? Mira Este es el mexicano Este es el mexicano El de los jalapeños A mí no me gusta Este Está muy picoso Este está bien rico Este es real Este no Es bake Es Sí Al horno ¿Por qué me haces El signo Tan feo No alcanza a grabarte Lo que dijiste Antes Es huevón Luis Mira Me está haciendo Lavar la estufa Ya gratis No, no gratis ¿Te necesites un cocinero? Luis ¿Yo cuánto cociné? Yo sé Mira Me está haciendo Lavar la estufa Pero limpia esto ¿Ok? No quiero ver Gracias Así de nuevo ¿Qué? Luis ¿Por qué eres tan exagerado Cabrón? Es que estaba un cochinero Luis No, Luis No te has exagerado ¿Cuánto era el cochinero? A ver Con tu manita Muéstrame Qué tan grande Estaba la manchita Luis Pinche Luis O sea Era una manchita Así De aceite En aerosol Chiquita Chiquita Pero no le gusta ver nada Lo que hizo Me quitó las parrillas Me llenó de windex Ahí Para que yo limpie O sea Y ustedes Y no va a faltar No va a faltar Quien diga Muy bien hecho Luis Muy bien hecho No señora Nada de bien hecho Ni nada O sea O sea Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Híjole Che Luis El sushi Que me diste El día de hoy Me salió caro Porque Yo sabía Que no era De a gratis Me ibas a poner A limpiar la estufa Por eso Me invitaste A comer sushi De haberlo sabido Ni me movía De mi casa De haberlo sabido Ay no Las muchachas Que te ven Todos los días Tienen razón ¿Qué pasó? Dicen De esos hombres Ya no hay muchos Cuídalos Bueno No hay muchos Dígame Quien le va a obligar A limpiar una estufa Aunque usted no quiera Muy bien Es que me digan Mira Te acabo de limpiar Yo cada vez que cocino Yo la limpio Luis yo no cociné Baby Tú sabes que yo no cocino Así nada más Porque sí Pues me caes de la patada Ajá Es de que niegues No La evidencia Luis Luis No Ay Espera Ya que me acuerdo Sí cociné Sí Sí Mira Cocinaste ¿Verdad? Sí cociné Ah Es que no puedo mentir Porque lo grabé Pues te ves Y cocinaste Para la normada Nacional De Estados Unidos De base en el cochinero Que hiciste Cociné una quesadilla Con jamón Sí Sin queso Porque no había Y tienes un talento Para hacer un porquerío Porquerío Como se diga O sea Sí cociné Sí ¿Verdad? No es que La generación espontánea Ya la descartaron Hace más de 500 años No te entendí Y dijeron que era imposible No te entendí eso No Investíguelo Vete ¿Cómo fue? La generación espontánea Hace como más de 500 años Dijeron que no existía No entendemos eso ¿Por qué no nos explicas? ¿Cómo es posible? Que se aparezca ahí la grasa Espontáneamente ¿Verdad? La generación espontánea Espontánea ¿Cómo es eso? Explícanos Había una teoría Que decían que las ratas Sin ofrecer 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 Que si había basura Se generaban espontáneamente Las ratas Exacto Ajá Si no Entonces si nos ponías basura ¡Bum! Porque eran ratas Exacto Entonces Es tu teoría Es la teoría que siempre Tu has utilizado ¿Cómo es posible eso? Y uno que lo dice Yo cada vez que cocino Soy bien limpio Soy sistemático No me gusta Sabes que no me gusta Ver grasa Ahí Junta No había Dijiste puta Junta Junta No había mucha Era una ching Así Y mira Quitaste todo Eres un exagerado No Falta lavar eso Y poner esas cosas En su lugar Porque es imposible Que tengas chacha Todos los días No Olivia Nomás viene Como cada día A tu Ah Y todos los chachesteres Con beneficio Redondo O sea El redondo soy yo Es que Convivir con Luis Es una montaña rusa Es una montaña rusa De emociones Sí que sé Pero déjame hablar Porque En un momento Nos dan el subidón Fum Con montaña rusa Cuando está arriba Tiene que disfrutar Es la cima Del éxito Exacto Pero de un De repente Te dan un O sea Te suben hasta el cielo Y te bajan Te sumergen Hasta lo más profundo Del pacífico Y luego Te vuelven a subir Es una montaña rusa Que yo ya he disfrutado Me gusta ese pasajero ¿Ya acabaste? Ya Disculpen ustedes Aquí los molestios Pero este muchacho A veces Necesita una estirada De orejas Buenas noches Buenas noches ¿Qué es que haces? ¿Tienes queriendo A pesar de ti? Sí, mucho Mucho, mucho Pero me lavas las cositas Por favor Aquí acompáñame Ok, bebé Te amo, ¿ok? Necesito poner el cuácer Y no se lo sepa Hoy va a lavar Y a Tere Y a Tere Va a lavar Y a atender la cama Y a colgarle mi ropa En el clóset Disculpe Como siempre Con tu voz sexy Chao